Gente conocedora, porque si están oyendo esto, es que efectivamente son conocedores. Y bueno, ya estamos listos para una nueva entrega de este podcast. Estamos a través de Spotify, mi gente. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado increíble. Esto es Regional Chilango. Y bueno, pues empezamos, mi querido Renecito, mi querido Toño. Estamos contentos, porque no todos los días tenemos aquí un maestro tan joven de algo vieja. ¿Qué nos llega? ¿Qué nos llega? ¿No? Alfredo Olivas, bienvenido. No, al contrario, gracias a usted. Gracias, gracias por el espacio, hombre. Gracias, este, venía a decir verdad, Camis Bajón. Pero yo creo que en Bajón, Ingrid, tengo todo el saludo, ya me va a soñar en mal rollo. ¿Ya cuántas entrevistas está hecha en 10 días? Esta es la cuarta, ¿no? Oye, Ingrid, pues, qué habilidad para preguntarte cosas distintas. Es que le dicen, o sea, porque ya le vamos a decir a Multimedios. ¿Qué le vamos a decir a Multimedios? No, soy de gustos caros, perdóname, perdóname. Yo no tengo quien me mantenga, uno tiene que mantenerse sola. Yo tengo que levantar como el portero. ¡Córtale, córtale, córtale! Aquí se puede decir. No, un saludo, un saludo a todos ellos que en la mañana también estuvimos por ahí, nos trataron de maravilla. Pero, Ingrid, efectivamente, yo tengo, a veces que ya no sé ni qué vamos a platicar, pero siempre tiene nada bajo la manga. Tiene, bueno, creo que nació para esto, Ingrid, y siempre es un halago sin codo el hecho de platicar contigo, como siempre te lo digo. Y acá traen varios haces el día de hoy. En la serie, y a mí lo que, perdón, este, tan joven y tantas cosas que has vivido, ¿qué te deja eso? ¿Qué me deja? Pues, yo creo que, sobre todo aprendizaje, este, he vivido rápido, quizás si cabe por ahí mencionarlo, este, pero procuro ver el vaso medio lleno siempre, ¿no? Cuando se ha puesto la cosa media fea en mi vida, creo que todo ser humano pasa por malas, ¿no? Pero a veces que conmigo como que la vida se ha ensañado. Este, pero bendito Dios, el domingo 19 lo sacamos avante, y este 2020 nos, nos, es totalmente otra cara, ¿no? Ya salió el sol detrás de la montaña, sí. Yo tengo una duda primero, ahorita vamos a entrar en materia de toda esa vida tormentosa, pero... Sin Yolanda, papá, también, no, como... Sin Yolanda, Alejandra. A ver, Alfredito, ¿por qué te dieron a Alfredito? Porque ahí niño, la verdad, porque te ves de 18... Empecé en el teto, mi niño, de 17. Fíjate que inicié este proyecto a los 14 años, y aparte, y como mi padre se llama también Alfredo, pues a mí ya me ha tocado el diminutivo, ¿no? Como, exactamente, y desde casa, entonces nunca se me hizo a mí como... Como algo mayúsculo, entonces lo dejé así. El tiempo es justiciero y vengador, y de repente ya como que... Pero así como que causa una molestia que me llaman Alfredito ahorita, pues la verdad, ¿no? Porque aquí los diminutivos quieren decir por otras cosas, por ejemplo, todos decimos Toñito, ¿no? Me conocen bien, me conocen bien. Es correcto, ahí va todo el día, y eso, ¿cómo lo sabemos? Renécito. Ah, Renécito. Renécito. Sí, reitero, bien delicioso. Sí, sí me lo regreso. Oye, Alfredito, pero además se llama José Alfredo, como nuestro máster José Alfredo Jiménez, pero dice que nadie... O sea, si alguien te dice José, no volteas. No, no. Bueno, cuando me llama José es que hay pedo en el ejido, ¿no? Sí, ya. Y la mamá dice José... Ya, como José... Hay... Hay pedo, ¿no? Entonces, por eso procuro como que no... Como dije que te presenté como Alfredo, fue como perdón, o sea, es como de respeto Alfredito, que entiendo que todos te conocen, pero he leído y he seguido de alguna forma tu trayectoria, y para mí eres Alfredo. No, gracias. Sí, digo, se tiene que dar ese paso. Se tiene que dar ese paso, y creo que ha sido una transición no sé, hay mucha gente que por cariño, o no sé, se le quedó ya el Alfredito, y no lo vamos a quitar, bueno, inicialmente mi familia, repito. Entonces, por eso es tan normal para mí, la verdad es que es normal y pues insisto, de repente hasta en entrevistas se torna mayúsculo, a un tema que realmente yo, por lo menos, no le veo de más relevancia al Dime Inclusive a mí hasta me gusta a veces que Alfredito Ay, si Lucerito fue Lucerito hasta los cuarenta y tantos Sigue siendo Lucerito ¿Qué más sabes? A Pedrito Fernández ¿Te molesta? ¿Te molesta que diga a Pedrito? Sí Y me decían, ¿y este niño tan chiquito cantando esas canciones tan grandotas? Sí, recuerdo que me decían mucho esta frase me la topaba casi a diario ¿A poco tú eres el que la cantas? Es que yo visualizaba a un señor No, pues cualquier canción con la novedad en su momento no sé, canciones y sobre todo pero yo soy mucho de corridos y mi carrera inicia con corridos imagínate este, el patroncito que el principio del infierno que las vacaciones del jefe Las letras Y las letras Y ya cuando me veían así como ¿Tú eres, cabrón? Así que Tú eres, cabrón Así era, ¿no? Entonces Este Esa me A la fecha me sigo topando con eso pero ahora ya de alguna manera pues es una una carita una carátula ya más madura Imagínate cuando tenía 14 años claro que se llevaba una sorpresa cuando veían mi cara Cuando le ponían cara a la voz ¿Cómo a los 14 años o un niño de 14, 15 años hace esas composiciones con esas alusiones a los corridos? ¿Qué hay por la mente de un niño de 14, 15 años para escribir eso? Yo más que nada yo creo el gusto por la misma por la música por el narco corrido no sé que tan bien esté ese ese término pero al final de cuentas Así es Bueno, hay narco corridos hay corridos ya se globalizó todo ¿no? Entonces yo a los niños procuro no llevarlos tanto allá en su momento un poquito más de reconocer y era tanta mi admiración no solo al mundo del narcotráfico vamos a decirlo así sino a los intérpretes y a quienes lo componían en ese momento en ese momento yo tengo el claro ejemplo de la influencia por ejemplo de Régulo Caro que lo conozco desde niño de Gerardo Ortiz igualmente que desde niño nos conocemos ¿no? ¿no? obviamente tengo grandes ídolos como el señor Mario Quintero como Pepe Antiveros para mí ha sido lo más grande que ha dado la pluma en este género y si tengo que poner uno en la cúspide es Paulino Vargas a lo mejor ¿y quién es? bueno Paulino Vargas que en su momento fue de cabecera de Tigres del Norte por ejemplo ¿no? el compositor está Juan Villarreal de Cachorros para mí son las pibes más respetadas entonces siempre he llevado como que esa escuela bendito Dios como que siempre fijé la mirada en estos grandes personajes de verdad porque hay de corridos a corridos y de canciones a canciones totalmente ¿no? entonces bendito Dios yo me fui por los mejores por los maestros de maestros pero cuando compones un corrido o un narco corrido ¿cuál es la diferencia cuando y te la pregunto cuando le escribes al amor es porque te dieron una madre ¿no? cuando le escribes al desamor porque estás enamorado al desamor y cuando le escribes al corrido ¿cómo te inspiras? bueno yo creo que a la vista lo tenemos toda la problemática que ahorita hay que por ese respeto también yo como que a ver no me afrento de ser corridos ni me arrepiento ni mucho y lo voy a seguir haciendo pero creo que hay ya mi tiempo de violencia de escribir con sangre yo creo que ya pasó ahora ahora le meto más coco ahora como que que busco otra forma de información y poner también al escucha de un servidor que elegir un poquito la rata como decimos vulgarmente eso me gusta mucho ¿no? jugar con eso me gusta que me pregunten me gusta esa parte leer los comentarios y este ¿qué quiere decir? o sea ¿a quién se lo dedicas? ¿a quién es? entonces y en las canciones pasa lo mismo en las canciones yo procuro también de como que dejar algo ahí a la imaginación que difícil es la transición ¿no? porque te dan hemos tenido en esta mesa varios el comando 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 empiezan y es un boom y de repente pues por la situación que apoyo que o sea apoyo en el sentido de que luego hablar de tanta violencia no podemos esconderla pero tenemos que bajar un poco esos temas este que difícil para un artista es bueno ya no soy tan malo o ya no soy ya no canto tantas cosas tan malas y ahora canto esto el público no lo acepta tan fácil no bueno te ponen en la cruz rápidamente yo pienso que ahí con todo respeto no hay que ser hipócritas y lo que decía no olvidarnos de donde venimos y ahora querer que creo que de repente es un error grave que se puede llegar a cometer el querer llegarle a los fresas exacto yo he topado con esa historia en el no vamos a mencionar realmente ni marca ni nombre ni nada o el volverte comercial pues ya escribirá lo que está sonando si ahorita está el hi-fi hay que darles si está el reggaeton o sea con reggaetoneros es que es una delgada línea entre prostituirte y venderte y otra que realmente lo traigas entonces yo no me meto en camisa de un sabarazo es que tú a lo que iba yo lo que veo es que en ti no es traición ni es prostituirte jamás jamás traicionaré yo porque si también conocen a este señor saben que Joaquín Sabina es un máximo en la vida y que es un señor que es poeta más que músico bueno las dos cosas entonces de pronto trae las dos cosas eso es un palabra entonces también puede escribir de amor y también puede escribir letras profundas de otra cosa porque trae las dos lo difícil es la aceptación del público y luego cuando pierdes la popularidad es fuerte cuando se llega a perder porque estás así en el boom de los corridos cambias movimiento alterno eso es lo que me refiero a lo mejor no te ha pasado pero se puede sentir no claro 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 que lo he resentido este yo creo que sin sonar alarde fuimos de los que trajimos cosas nuevas a la mesa en su momento al género al corrido y te repito y este lo digo hasta con orgullo con cierto orgullo ¿por qué? porque nos aventuramos un mundo que a la fecha si antes era mal visto ahorita peor no entonces este se entiende la parte respeto muchísimo el criterio de la gente pero como bien dice Ingrid yo no puedo traicionar mis mis orígenes o como ahora sentir como como ya el corrido no no es evidente que ya el corrido o el narco corrido va de salida ya no hay nadie que a ver yo ya probé el plomo mi hermano y o sea no pues quien nada nada paga eso son pláticas que y no un razoncito amigo y no un razoncito entonces aquí es tirar piedras a la luna yo no sé cómo explicarlo pero insisto con todo respeto y sin sonar envalentonado no me veo no me veo a mí si si el gusto mi mente mi corazón mi esencia me pide me llega una buena frase pero un corrido yo lo voy a hacer con ciertas pautas tú acabas de tocar el tema y lo acabas de abrir ahorita yo ya probé el plomo ¿crees que fue por los por los corridos? no tenemos una porque también yo en su momento no lo quise saber al 100% pero por supuesto que algo tiene que que haber y no quiero volver a abrir el libro claro no para mí ya se cerró pero a mí no me lo quitan de la cabeza a lo mejor psicológicamente no y ya estoy mal y ciscado y lo que quieras pero pero este es muy fácil hablar detrás de una computadora usted lo sabrá culo vivirlo pónganse de este lado ahora si va de revés para esos para los haters como le dicen yo no no me vi ni me desvivo por esa gente pero pero está muy pelada la verdad hablar ahora repito esto sin sin Yolanda pasó lo que pasó no le echo la culpa a eso creo que algo pudo pudo haber no tengo el testimonio real ¿por qué? porque yo desde que pasó por salud mental y física y lo que tú yo me deslindé del caso y es una pregunta estúpida pero sentiste que te morías ¿qué pasó en ese momento? han escuchado al paciente eso sentí o sea me sentí en su mayoría si lo tengo que resumir en una palabra es incertidumbre ¿por qué? porque no sabe si sí o si no y lo decía también hace poco que ahora ya lo cuento sanamente de verdad que el tema a mí me ayudó mucho como terapia para y ahora bien 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 tranquis pero en su momento este era me voy a morir voy a vivir en la ambulancia y los enfermeros espérate que te ve el doctor como nosotros no te podemos decir la pregunta del millón ¿no? y pues y voy a alcanzar a ver al doctor claro que te haces esa pregunta bendito Dios no o sea no me ocupaban allá arriba o en la otra vida no se me requería no se me requería que fueras consciente era exacto es que acabas de tocar algo muy importante Dios dijo este no se va todavía si no por algo allá aguántenlo allá aguántenlo no que bendición bendito Dios es una bendición volviste si pero te digo yo no lo toco ni 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 como ni como valentía ni ahora soy bien cabrón no al contrario no sabes el respeto que le tengo ahora a la vida llámenlo como quieran claro pero es un respeto y efectivamente yo también me pongo a analizar y digo alguna misión tengo exacto no parte también de lo que decía al inicio de ver el vaso medio lleno nace el paciente como de un escenario tan desgarrador ahí sigue literalmente nace una flor el éxito más grande de mi carrera el sentarte el escribirlo el sacarlo podrías cantarme un pedacito si claro ahí va y ahorita seguimos antes de que otra cosa suceda para la gente que no lo conoce dice que difícil es la vida cuando existe incertidumbre y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas una se quedó conmigo las otras iban de pasada unas caras con asombro y otras más desfiguradas el doctor viene en camino de seguro ya no tarda la esperanza seguía viva pero la sangre me abandonaba preguntaba por mi estado pero nadie contestaba ahí está y es que estuvo muy fuerte hubo gente que no la contó esa vez hubo gente que no la contó esa vez hecho muy 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 lamentable reprobable en todo sentido porque yo te garantizo que era gente que ni la debía ni la temía yo no sé si se viene o sea mal te digo me deslindé del caso pero claro que alcancé a saber que hubo por ahí un jovencito no recuerdo la edad pero era más joven que yo y mira que yo tenía en ese tiempo 21 22 años por ahí 21 entonces pues no se vale no por o sea si el tema era conmigo no sé por qué razón le soy bien franco bien sincero no tengo ya el testimonio real allá allá está el grande que en su momento ha de juzgar pero pues yo no creo haberla debido tanto como para eso que un corrido y quien por un corrido o por una canción o por un pensamiento debe pagar con la vida o sea es es irreal es impensable este y de repente por ese lado se nos meten mucho no a mí me me da rabia cuando veo este tipo de actos violentos hacia el género sobre todo me han pegado varias veces sí y rápidamente síguele cabrón síguele la ciudad te crean nadie sabe lo que lo que lo que trae el moral este tema de las redes y cambiando para qué crueles somos qué manera de juzgar tenemos y porque ahora son como bueno como malo pero ahora ya podemos poner cualquier cosa no y sin conocer sin saber sin sin vivirlo pero mira yo creo yo creo que la gente exitosa no está detrás de un teclado ni detrás de un monitor viendo aquí en chinga no tenemos tiempo para eso exactamente yo soy de esa idea así que pues imagínate qué vida tan miserable es una vida miserable por el punto donde la quieras ver yo me he sentado a analizar ese punto y digo bueno qué gana les pagan en el medio periodistas bueno nada más se dedican a la pura mierda no lo puedo llamar de otra manera no es que no se le puede llamar de otra manera yo pienso nada más que no hay que nunca que recuerde he tocado tanto este tema de estos canijos o canijas porque también las mujeres que bravas están con todo respeto no importa el género no importa el género ahí sí es la educación la mentalidad de cada quien este y llegan a ser muy chocantes no entonces yo procuro ni siquiera hablar no sé por qué ahora saben a lo mejor el cansancio me brilló a esto de estar o te sentiste cómodo no estoy muy estoy muy cómodo así que a qué me siguen entonces no no fíjate justamente harán dicen que los haters son los más fans claro por supuesto hace como cuatro o tres días por ahí vi a mi compa Lupillo Rivera justamente haciendo un video no sé si lo vieron porque yo lo sigo ahí en instagram le mando un saludo por ahí también y lo tocó así tan básico tan como tiene que ser y pone el comentario de un cabrón que lo está reventando pero por nada no más porque es Lupillo Rivera y porque está pelón yo no sé por qué pero lo estaba reventando o sea lo estaba reventando dice miren lo hago público cómo lo voy a bloquear lo voy a eliminar y lo voy a bloquear y raza dice en este 2020 no voy a permitir esto si no te caigo bien no me sigas no dije ah weo así es yo yo no yo no me veo haciendo porque o sea tampoco no no es como para darles ese tiempo pero este me apareció desde algún puerto una buena iniciativa pero es que además el reflejo de la sociedad o sea lo vemos ahí escrito en las redes pero justo Alfredo me comentaba me compartía ayer de un ser querido si lo quiere comentar o no que también sufría de bullying pero en la vida diaria en la vida real entonces qué pasa cuando también de pronto tú te das cuenta que sales a la calle y la gente ya es violenta y la gente te insulta sin conocerte te avienta el carro te juzga muchas cosas de la vida diaria que trasciende más allá de una red social Alfredo quizá bien pueda ser por eso que lo estoy tocando o me meto más en este tema ¿por qué? porque ya me pegaron donde me duele en donde en mi hija no, no se vale o sea no gente o no gente adulta vamos a decir así en niños en niños ayer justamente esa plática y bueno también fue en una entrevista y Ingrid tiene esa gracia ¿no? de sacar de mí como su biógrafo o sea como que cosas que yo lo que callamos los artistas pero ahí sí ya son palabras mayores no te voy a decir que me fui contra las niñas del salón de mi hija no al contrario mi niña tiene seis años y es una niña o sea no es porque yo sea su padre súper buena ¿la molestan contigo? ¿qué le dicen? no, no, no no, no se metieron con su físico cuando mi niña ni siquiera le llamaban gordita y ayer lo platicamos lo vamos a platicar así para este que sirva de testimonio ¿no? ayer también por eso lo toqué para que los padres estén tan encima de los hijos y saber a quienes tenemos como hijos ¿no? punto número uno creo que a veces los padres también llegan a cegarse porque me ha pasado si saben el demonio de hijo que tienen y no es el tuyo yo sé yo te puedo decir que mi hija la grande es un pan de Dios y la chiquita es un demonio es una cabrona la chiquita es otro entonces a ver yo empiezo de ahí de la valoración a ver ¿a quién tengo? tengo dos niñas bueno esta es así así a lo mejor nunca vas a alcanzar a conocerlas al cien por ciento pero procuro tener el modelo de cada una entonces ya te das cuando llegan y no o sea sobre todo de la grande en la escuela jamás una queja porque porque es muy buena entonces a mí se me hizo demasiado injusto que y una cosa tan increíble que niños de seis años o sea estén con el más crueles porque no miden no miden bueno también está hablando de la educación de la educación porque eso es o sea también tengo hijos pequeños mis hijos nunca estarían molestando a alguien en las redes pero por eso lo ven en su casa no tienen ese enojo social o sea yo creo que hay un límite cuando te están atacando y tú tú lo acabas de decir pues puedes aguantar 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 y ustedes que tienen miles de seguidores no imagínate millones hay un día que no estás para aguantar y dices sabes que chinga tu madre cabrón si y desde las entrañas sale bonito sale bonito hoy me agarraste y no porque te agarran en tus cinco minutos y luego pones eso y todos los demás trata mal a los fans puta madre ya se le subió ya se le subió ya se le subió yo yo fíjate me voy a quitar el sombrero voy a hacer un pequeño paréntesis aquí ando ya despeinado pero ando desde las siete de la mañana entonces no he querido cortarme el pelo quiero ver hasta dónde aguanto ese es otro tema es que es en China ¿no? si yo no sé que chinga como lo tengo si ondulado nunca de hecho yo que recuerda y que ando haciendo entrevistas es lo más largo que lo he traído así que disculpen por eso les digo este pero está tan buena la plática no me veo acá con este mira yo este a mí me ha tocado voy a mal usar esta palabra porque y sobre todo aquí en México luego luego viene el este el albur ¿no? pero a mí me ha tocado tragármela o sea justamente por eso porque mi señora madre sobre todo ella yo recuerdo cuando antes antes cuando recién iniciaba la carrera y que era más vulnerable se puede decir si contestaba te enganchaba me enganchaba yo me enganchaba rápido pues que pues que pues que valientote o sea ¿qué pasaba? mi mamá les contestaba y me contestaba a mí haz de cuenta como que me dejaba envergüenza hijos es gente dije no y bendito Dios con mis niños no se metan cabrones y bendito Dios como dice la canción tengo madre que sufre por mí y por ella también a ver que me estoy ganando con pelear con un cabrón que no sé ni quién chingados entonces eso me quedó claro a mí desde los 16, 17 años dije no más pero no lo había vivido así ahora siento lo que senté a mi madre me explico es que no sabes como tú lo acabas de decir tú no lo conoces a él él sí te conoce a ti y si hay una fiesta John Bailey igual te puede ubicar no sabes que gente loca hay detrás o sea ese es el tema y es real ya lo sabe bueno espero que nunca le hayas dicho a ver que ya nos encontramos bueno pues en otras circunstancias o sea yo creo que todos tenemos un cabrón adentro pero hay que saber cuándo utilizarlo y te voy a decir algo y si no lo utilizas nunca mejor pero es que tenemos un botón o sea toleras 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 le dicen mecha corta sí pero hay un día que que a lo mejor ya traes el ahora sí que el cúmulo el cúmulo y por algo ahora cómo te desahogas porque en su momento bueno ya no te enganchas ya no contestas así con mi niña doliendo no no eso simplemente ya no me engancho con mi niña y tampoco es que me enganché es que me sorprendió te puedo decir que hasta estuve casi al borde de las lágrimas ahorita te vi así como con ese no es que son muchos sentimientos encontrados no es una especie de coraje con tristeza de o sea eso es lo que le espera en este caso a México en el mañana esos niños de seis años que ya andan o sea que en qué cabeza cabe dónde están los papás yo sí quiero hacer como como ese llamado no de hecho Alfredo cuando los sentimientos están a flor de piel para un compositor es más fácil escribir a lo mejor hasta pudiera ser un buen tema ¿por qué no? ¿por qué no? procuro procuro pero es que fíjate el bullying es más seamos sinceros hasta nosotros ya más adultitos hacemos memes de eso ahora le llaman bullying antes era agarrarnos a putazos saliendo de la escuela y no ese es el nombre ahora es bullying te aventabas un tiro en la primaria sí el típico te ve la salida ok pero ahora existe el bullying yo que era un detractor y que me llegué a reír yo les digo existe esa palabra y ese comportamiento existe existe y es muy muy malo que ya vengan envenenados los niños desde su casa desde casa a ver también es el llamado a maestros directores psicólogos no sé hay que detenernos a veces poquito a ver el panorama a ver cómo vamos como seres humanos yo no soy un modelo a seguir definitivamente pero tampoco me denomina un monstruo para la sociedad simplemente soy un mortal un cabrón que bendito Dios se me están dando las cosas en mi vida profesional sobre todo y procuro que la personal vaya por por donde mismo por buen puerto entonces llegan estos baches a nuestra vida y yo que es lo que hice este hablar y tratar de preparar a mis niñas a un mundo muy cruel no de irlas preparando que la vida no es color de rosa no es la vida que papá les está les tiene en casa que yo procuro el cuento que ellas ven en la tele yo ponérselos o llevarlas al mismo pero yo no puedo que se sepan defender que se sepan defender que ahorita estás tú y estás a su lado viene la adolescencia viene la juventud vienen unas etapas que ya no estás tan cerca y hasta luego nos ven como enemigos ¿no? esa parte Dios me dé licencia y créeme que de repente también son preguntas que voy a hacer cuando cuando empiecen las si Dios me da licencia de vivirlo esas riñas también con los hijos ¿no? este ya cuando llega la adolescencia porque a ver yo ayer era adolescente yo ayer hice berrinche yo ayer llegué a la casa y troné la puerta de mi cuarto ¿qué pasó? se metió mi papá atrás de mí pegó el cachetadón de mi vida para que me ubicara claro así que yo con todo respeto no estoy en contra de eso se debe de fomentar un respeto obviamente no se tendría que llegar a los golpes pero yo te puedo decir que a mí me bajaron ese día de mi nube y es algo que me marcó ¿por qué fue? ¿ya cantabas? no cantaba ¿cómo se podría decir? andaba de taca taca como decimos nosotros ya ha trabajado entonces ahí te va empiezan a salirte que tú no sabías que tenías ¿me explico? y empiezas a revelarte esto te estoy hablando 13, 14 años igual yo ya manejaba desde muy morrito me soltaron a mí los carros y aparte en mi natal Obregón Sonora es muy fácil porque se supone que es la ciudad mejor trazada del país ¿no? entonces yo manejé desde muy chico ese día ese fue el tema lavé los carros y todo andaba quedando bien se suponía que me iban a prestar el carro y a la hora de la hora mil ¿no? entonces hago ese berrinche para que no cumple su no, no, no pero sus razones tenía yo creo que me vio muy loco este me subo al cuarto azoto la puerta jamás pensé que venía detrás de mí como sombra ¿y qué le dice? José Alfredo ahí fue el José a mí no me vas a azotarla de la típica ¿no? a mí no me vas a azotarla pues no sé qué tan típica para allá voy a veces a los papás les falta también yo creo me falta llegar a esa etapa pero sí que es muy importante aparte te voy a decir algo yo como hijo me sentí querido después y lo vas analizando y el tiempo te lo voy a ir diciendo ya sabes que a alguien le importa quizás si ese día no me da la cachetada me siento como alma que lleve el viento ¿no? entonces si es importante valga la redundancia mostrar esa importancia yo creo por la gente que uno quiere no necesariamente los hijos a los que uno quiere sean primos amigos tíos y que tu mamá yo sé que sigue sigue ahí pendiente y te sigue esa que te sigue jalando la oreja es calorísimo cuidado con ella no desde una vez que lo dejé manchado se me manchó con el sol ¿qué pasó? la etiqueta aquí estamos confianzables pero la mamá o sea la mamá dices cuidado con ella esa es un amor ya no digo ya a ver también ya no ya no ya no soy ese adolescente ya tengo mi familia imagínate que bonito agarrándome pero nunca vas a dejar de ser el hijo no por supuesto y siempre siempre me dan mis estrategias pero ya no la riego tanto creo yo que que en eso se basa que ya no haya ni gritos ni golpes y hay una comunicación no perdón tengo otro hermano varón una hermana y dos medias hermanas también y este Alfredito dijiste hace rato ya quedó atrás el 2019 cambiando un poco el tema pero este 2020 es otro 2020 ¿por qué ves otro 2020? ay yo siento que que si veo una una luz al final del túnel ¿por qué? de repente me siento como y como como este esta escena de la película de ¿qué más quieres de mí? como la herida que le hice a la vida este yo creo que yo quiero pensar más bien que que ya lo lo malo que me tocaba en los últimos años ya ya pasó ¿por qué? porque creo profundamente en el karma y por eso yo también soy soy tranqui soy tranquilo soy pues como cualquier otra persona viviendo mi sueño no me considero objetón la verdad no entonces yo creo que ya este 2020 se tiene que cambiar la moneda desde el 2019 bendito Dios ya fue relax hubo un tipo de acoso de la vida misma pero no lo sentí como que ya no puedo más si había momentos de locura si hubo lágrimas también yo soy un llorón y es mi forma de desahogarme o sea pero procuro cuando cuando estamos en cuatro paredes solitos y desahogarme porque también es malo quedarte con tanto entonces ahorita gracias a Dios créeme que arranca el año sonriéndome de la mejor manera y lo quiero decir en voz bajita para que no cambie oye antes de lo que pasó ¿eras igual que ahora? o eras a lo mejor más altanero no de verdad que yo pues dices le cambié pues siempre ha sido yo no recuerdo haber sido bravucón yo no recuerdo ser bravucón lo que si reconozco a la hora de hacer mis letras me sale pero me sale natural yo siempre he dicho que algo viene de más allá pero en personalidad así como tenemos ahorita tranquilo pues que yo tú tienes más tiempo yo creo conociéndome a lo mejor sí después del evento pero yo no yo no creo que a ver Alex ¿tú qué dices? Dice Alex que siempre es un pán no, no a ver pero Alejandro hazme caso así enojón no, no si de repente si exploto si exploto tengo mi carácter también lo tengo que reconocer pero hay una hay una parte que yo procuro jamás y es la humillación yo choco totalmente con la humillación entonces esta puede crear el dolor más grande yo creo que te puede brillar a ese tipo entonces yo te puedo decir que en mi vida he humillado ofendido quizá inconscientemente pero procuro no porque no es la escuela que yo traigo no si exploto tengo mi carácter fuerte de repente pero yo creo que es todo más fuerte que ha visto la cámara de mí ¿qué te hace enojar que digas esto? o sea aquí si se encuentran Alfredo Hulk ay bendito Dios que hace rato que no te explotas que Alex me traiga desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que haya pedido una pizza desde hace una hora que la pizza no llegue que ni la madre apúrense que Luis se esté tragando la pizza aquí afuera desde hace 20 minutos no 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 será quizás algo creo por conocerte cuando se meten con quien quieres más que contigo sí más que conmigo sale el diablo fíjate fíjate Ingrid lo acabas de decir yo no una canción del disco no también se llaman crónicas de un muerto para que la busquen de mis favoritas bueno es que todas me gustan chingo viene algo que me salió de lo más profundo que trata de eso dice me pueden malos de mi alrededor que lo que le sucede a este servidor si la supervivencia es individual padre cuida los míos líbralos de todo mal este yo creo que ahí como que inmortalicé ese sentir ese sentir que 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 siempre va conmigo o sea me pueden malos de mi alrededor que lo que porque porque uno ya yo ya me considero un hombre hecho y derecho yo ya me ya me me puedo no defender pero sabes tú siempre vas a ver a tu familia más indefensa que tú no sé por qué es como una naturaleza y entonces ahí sí como que sí porque a veces no puedes sentir bueno si me pasa a mí no no pasa nada y más si te toca ser como que el patriarca de alguna manera la pichita producción la pichita producción pásenla ya ha llegado en todo caso otoño tú eres así como muy René igual como que son como la a la próxima que sea con traguito bien cierto grado de alcohol por ahí nos dijeron que tenemos ahí una sección del canal que se llama entre compas la siguiente la hacemos nos dijeron si así me estoy abriendo de capas imagínate está buena está muy buena la hemos hecho con los recoditos con el comandre y todo y termina eso en guarapeta y que bebes a todo esto hasta el agua al florero hasta el coletílico no fíjate que yo le pego a todo sí alcohólicamente hablando debo sincerarme también y fíjate que la cerveza me gusta me gusta el sabor y todo pero me causa como ahora sí que literalmente un pedo y también desde chiquito le pegas a la bebeleca ¿te acuerdas tu primera jarra cada potentosa? y nunca la voy a olvidar fue con mis amigos de secundaria ¿se puede mencionar la marca? sí todo bueno fue con oso negro es un vodka a ver papá era para lo que había del más cool del más cool había ginebra y vodka o son negros que son de los más ya bien sabes cabrón ahí pasó pero con la ginebra poquis más que la guarras y luego nos conseguimos una terraza no recuerdo de quién era la casa o este de alguien de la bolita no estaban sus papás en casa vamos a la terraza nos tomamos dos botellas me parece entre cinco o seis no cinco o seis pero a ver a los a los doce trece años imagínate el tamaño de esa pedra yo fui el más grave recuerdo y y la y la casa donde fue la terracita estaba como unas dos cuadras de la mía entonces a mí me tenían que dejar primero y yo iba pero ahogado ahogado me lo recuerdo perfecto gracias a dios a la vuelta de la de la casa estaban unos hot dogs que en ciudad de dragón son muy bueno de todo el país son los perritos calientes muy usuales y recuerdo yo soy malito para comer picante y ese día mis amigos lo retacaron así de de salsa dos me aventé dos 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 este y y de no 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 es como que te la van a quitar al al cienazo no llegué a la casa como todavía como potrillito recién nacido y no no la pude simular llegué ya al patio a sacar todo a la fecha no sé si supieron mis padres pero ahorita pues ya 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 vale decirse si no se está enterando aquí si no se está enterando sí este y yo que fue una señora peda sí imagínate yo como a los doce trece años por ahí esa fue mi primer borrachera yo no sé como uno quede ciego la verdad cuando hay hay quien luego se echan los alcoholes y componen no es tu no es como que lo habitual fíjate pero se va a escuchar medio medio fifí pero el vinito tinto de repente me me saca lo poeta de mí y pero pero eso sí para emborracharme no lo puedo ni ver el vinito tinto no pero con ganas de componer sí me ha hecho unas copitas oye Alfredo hay una generación de cantantes de solistas millennials que están como muy a la par y que de repente las comparaciones no pueden faltar te hablo específicamente de Cristian Odal de Remy Valenzuela y en tu caso que siempre es así como y en el caso específico de ti de Remy siempre los han querido como contrapuntear y él ya hizo el auditorio y ahora él quiere hacer qué opinas ahí de esta situación de Remy ahí no hay relación yo opino que en nuestra región es como un Messi cristiano no ajá es como que para complementarse yo lo veo de esta manera te hacen crecer y eso es bueno para el género desde algún punto mientras sea sana esa competencia no cuando ya no es sana como lo que pasó entre ellos dos específicamente yo no lo yo no con todo respeto yo no yo no lo vi como algo sano se procura en este género yo creo pues no vamos no no llevarnos la del chongo existe la hipocresía pues sí sí existe tienes que aprender a lidiar con eso yo cuál es mi método yo desde mi trinchera dicen que de lejos se ven los toros y yo lo que hago sé perfectamente cuáles son mis virtudes mis cualidades y mis defectos entonces cuando cuando sabes eso pues realmente tienes el sartén por el mango no sé no vamos a hablar de éxitos yo simplemente procuro dar un paso al costado siempre en esos temas porque nunca he compaginado con ellos desde que veo la tele y que se peleó Verónica Castro con Lucía Mendes recodo con la arrolladora recodo con la arrolladora o en su momento la MS con los recoditos antes los querían ahí esa no me la supo de plática los querían contrapuntear pero a lo que voy es esto que acabas de decir o sea cómo tomas tú te los has topado cómo tomas tú esas cuando los quieren echar a andar es no como en esta ocasión con esta ocasión traes ganitas traes ganitas no fíjate que eso es eso yo siento que es despegar el ojo de lo meramente importante descuidarte de lo meramente importante es dejar que ganen terreno en esta sana competencia ya sean millennials o no tan millennials porque hay un chingo de talento con todo respeto es es evidente para mí Cristian Nodal tiene un talento brutal y Remy tiene lo suyo también definitivamente un cabrón para el acordeón para muy si lo tengo que decir en una palabra se me fue un poquito virtuoso es virtuoso pero yo voy más a introvertido será como en el buen sentido un feeling para cantar tiene su feeling para cantar y no le dan miedo las cosas entonces a ver cada quien tiene lo suyo vamos partiendo desde ahí pero comprarías un disco de Remy Valencia Spotify mejor lo escuchas aquí en Spotify para que lo compres te voy a decir algo si me he chutado a como él a lo mejor le puede gustar una, dos, tres canciones mías no todo el disco yo creo que nos pasa lo mismo con Cristian con el que tú quieras pasa lo mismo no te vas a chutar todo el disco ni de tu artista favorito a veces dos, tres del disco están buenas hasta yo me autoenfado a ver ya aquí tienes a cabrones qué gusto platicar y que respondas así tan tranquilamente tan sereno y tan ecuánime porque de repente se les van las cabras contestando en los micrófonos como es en el caso de Remy hay que decirlo pero esta madre es una armaleta aquí ha estado sentado Virlan pero Remy es neta y eso a mucha gente le puede gustar y a mucha no a mí me encanta que sea neta muy bueno puede ser es cuestión de opinión no puede ser neto puede ser a veces soberbio pero bueno eso lo estoy diciendo sácalo sácalo no 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 y me cae muy bien me voy a decir cuando se siente no no oye me caes a ver espérame qué tal si te cayera mal te voy a decir una cosa y soy su fan y soy su fan mi princesa y sus canciones la verdad es que me encantan pero bueno al final del día tú con todo estás muy bien Virlan también el día que se viene se sentó aquí es un chavo Virlan es un tipazo o sea súper Virlanes es un canijo que también va así como que como que la virgen me habla pero ahí va pero va y está proponiendo que eso siempre se va a aplaudir el que venga aquí a proponer ¿por qué? porque no nos queremos estancar yo al menos yo sí yo sí te digo así viéndolos yo sí veo por el género yo no quiero que esto que le pase con todo respeto como al duranguense como a puede tocar algo bien importante y no lo quieren ver no lo quieren ver preocupada por el género yo sí lo estoy yo también hablan de una crisis hablan de general hablan de crisis en los bailes crisis en 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 el país bueno eso ya es general pero en especial porque algunos géneros musicales han tomado la delantera en una parejera si habláramos de caballos ¿por qué? ¿crees que está pasando eso? ¿por qué? ¿por qué? nos están ganando porque no sé aunque no somos cantantes nos dedicamos al regional ¿por qué otros géneros nos están queriendo atropellar? Remy a lo mejor no te va a gustar pero dijo algo entre todas las cosas que dijo dijo algo que es cierto o no sé si lo dijo así pero yo lo voy a decir así aquí estamos viendo cómo chingarnos unos a otros exacto esa sí es una realidad ahora lo que yo no no creo es lo que dicen esa parte yo no yo no la no la comparto no es que cualquiera del regional viene y te dice es que vean el reggaetón cómo se apoya a mí esa no es la salida a mí para mí eso es otra cosa mi respeto yo no estoy hablando mal del reggaetón este pero aquí como aquí esa es otra de las problemáticas del regional mexicano más bien va para el regional mexicano lo que yo estoy diciendo ya como que es lo que venía hablando ahorita de cómo despega la vista de lo importante y es que yo quiero ser como reggaetón tú no harías un dueto con piso 21 lo que nos estás diciendo con piso 21 como Cristian no estoy en mis planes van a decir ni yo contigo gracias a Dios no pero no va para allá mi comentario no va para allá más bien insisto yo estoy viendo que todos como que ven ese modelo a seguir y para mí no es la salida del regional mexicano aquí tenemos que ser auténticos primero que nada va a existir la hipocresía va a existir la envidia va a existir lo que quieran sí pero no no hay que ponernos a echar culpas a a tirar todo por la borda y y meternos en esa zonita de confort que así se vuelve yo lo he visto así y nomás echar la culpa ah es que es que es que están volviendo los grupos de antes sabes acabas de decir varias cosas que que casi llegamos al final pero no 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 este programa se va se va a largar bueno se queda se queda la posibilidad parte dos varias cosas una no hay que perder la autenticidad la autenticidad la humildad a quien vamos hay que dejar de chingarnos los unos a los otros esa es la clave y porque creo que si las apuestas a otras fusiones hay hay cosas interesantes pero sin perder tu esencia cuando pierdes tu esencia y tu autenticidad pierdes todo y lo que decía debemos un refresco tequila si es lo que decía este y en esa parte también va la parte cuando le fallas a tu público porque es muy válido creo yo el querer llegar a más público llámese diferencias de clases sociales llámese llámale como tú quieras a otro público a otros países no sé hasta cantar en otro idioma si quieres pero respeta a tu público respeta al público que está que ha estado contigo desde el primer momento eso a mí no se me olvida y procuro jamás y lo digo muy sinceramente ofender o hacerme ojo de hormiga cuando está mi público ahí son los que los que van a echarnos porras los que y repito e insisto han estado todo el tiempo ahí y esa es otra de las problemáticas del género yo te lo garantizo que el género ha sido ingrato con su público nato fíjate yo así lo veo este y a lo mejor inconscientemente a lo mejor me ha podido pasar a mí pero no nunca ha habido una falta de respeto ni la habrá a mi público sí que es verdad que yo yo quiero que mi música se expanda yo creo que cualquier artista te va a decir eso pero ojo hay que tener claro eso quienes son el motor y la raíz de tu carrera este entonces no tengo más que palabras de agradecimiento para esa gente en específico que ha estado conmigo en las buenas y en las malas y bueno también que sirva hasta el llamado para el género de hacer lo mismo de verdad de cuidar de cuidar a la gente que se desvive por este género que se pelea inclusive también como uno con otros géneros que lo tienen a uno como en un pedestal hay que hacer que nos mantengamos ahí que pagan un boleto voy a otro lado no espérate no te vayas quédate aquí no 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 los empresarios se quejan también de que ya son inalcanzables los costos los costos de los grupos son inalcanzables de algunos hablo en general poderle pagar a un artista financiar un boleto meter a la cantidad de personas invertir en la publicidad para lograr pagarle al artista hay muchos artistas que ya se olvidaron de a lo mejor tiene que ver mucho con esto que estás diciendo nos olvidamos de su público es a mí me pagas dos millones y lo demás oye pero si yo te pago dos millones pues tengo que poner el boleto en X cantidad y la gente no está para pagar esas cantidades estamos y estos que al final también te garanticen que va a haber lleno total son muy pocos luego ya volteas y por qué no está lleno pues cabrón pues dime quién va a poder pagar neta y esto ya 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 entiendo que son figuras pero antes los artistas más costosos si cobraban medio millón era mucho y ahora creo que han abusado hablo en general y no voy a dar nombres ya sabrán danos nombres para qué y si voy yo entre la bola no conozco cuánto cobra hazte para atrás y saca pues si la casa para pagarle a Alex imagínate pero entiendo es que debe de haber o sea deben de ver los aforos oye cuánto cómo los empresarios yo los noto a todos porque trato a quién tratas no dímela muchos ya los veo que no salen ya me dicen no todos entonces ya los dejan de contratar no pues cómo voy a salir y te faltó la cuota no y la cuota y esto y lo otro entonces el artista ya no está siendo consciente de todo y más la publicidad y más entiendo que deben de ganar y entiendo que han sufrido muchos andar sin lana ya lograron tener lana ya tienen hay unos que son multimillonarios neta ¿qué tienes contra nosotros? neta no seas envidioso nunca he sufrido no neta neta pues si no nos vamos a olvidar del público es momento de a ver ¿qué opinas? y yo este traemos por ahí precios de boletos ahorita los creo que fue una parte donde a mí sí me ha fallado he de reconocer pero que estamos trabajando con ellos ¿me ha fallado qué? ejemplo ejemplo este pero no no me lo tomen a mal pero voy a ser muy franco como siempre me he manejado mucha gente me preguntó y a mí realmente sí me preguntó mucha gente si me creen que bueno si no no ¿por qué no estuve en el palenque de Guadalajara? y seguimos trabajando de hecho vamos ahora si Dios quiere al palenque de León con con la empresa Tapatía en Guadalajara pasó un tema puede ser hasta de egos no sé cómo decirlo y no estoy hablando mal de la empresa ni de la empresaria ni mucho menos ahorita lo debo ¿qué evento es? la arena la arena debe ser la arena el más caro tres mil setecientos y el más barato el más barato trescientos setenta y siete caro voy a hablar muy muy seriamente con pues con la gente que se encarga de eso pero un baile pero bueno a eso voy trescientos setenta y cinco pesos ahí ya va costo boleto ya sabes ¿no? dependiendo el cristal con que se mira es caro porque también es una arena a ver a lo que yo he venido viviendo en esta carrera y nunca he sido bueno para las matemáticas pero sí me considero tranquilo no muy avaricioso entonces pasa este tema con el palenque de Guadalajara no lo hice ¿por qué? porque el año antepasado que lo hice este pusieron el boleto de grada en seiscientos pesos grada grada y adelante y adelante pues ya ni hablamos si es bonito a ver ¿quién no quiere ganar en una fecha aventarte lo de lo de un fin de semana lo de este pero yo erróneamente a lo mejor también dije no es que pusieron los precios da, 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 da pero pasa lo mismo que acabas de decir y cuando te diste cuenta cuánto era lo que tú estabas no, exacto y también te pones también o procuro de la parte del empresario así caro, a ver ¿quieres ganar tanto? pues yo lo tengo y bendito Dios se llenó ese no fue el tema y tengo pruebas contundentes tú estuviste en el Palenque hace dos años y realmente insisto yo a lo mejor este decidí dije no pues este año pero tengo una cosa porque se castigó mucho al público el Palenque todavía hay gente que puede pagarlo y lo vives y podrías podrías tener esos precios pero nos estamos olvidando que no o sea es un Palenque un masivo de nuestros bailes ah no mis bailes son baratitos debes de medirle y es donde creo que se tiene que trabajar a eso voy mis bailes son baratitos dile a tus amigos no, no, no a ver no produzcas no, no, no aquí ya está grabado pero hablo en general no, no a ver yo me refiero al costo boleto que meta raza lo cabrón ya no es mi tema no sigo con Guadalajara ¿por qué? Guadalajara ha sido una plaza para mí una catapulta y este ¿no está temblando? no creo que sí es que estamos en el piso 40 del World Trade Center mi gente y aquí Alfredo dice que le dan miedo las alturas pero todo correcto no está temblando bueno sigamos con ese tema entonces ese año creo que no hicimos nada más que Telmex y Palenque entonces honestamente yo pues me me sentí elitista porque son recintos caros ya de por sí repito ¿dónde dejas a ese público? claro ese público que no te puede pagar un boleto de 300 pesos bueno pero también fue un poco en materia de seguridad en ese caso también amigo sí pero ahora este año por ejemplo también y el mismo también el pasado perdón y el antepasado procuramos contrarrestarlo con eventos de radio por ejemplo que ahí la gente va gratuitamente y procuro siempre ahí aventarme mi buena serenatita o sea no creas que voy dos rolas y vas para abajo no procuro siempre que me den un espacio para para esa fue mi alternativa en ese momento ¿no? para pagarles un poquito a Guadalajara ¿por qué? porque si me sentí yo pues un poquito repito y valga la ordenancia como que elitista con los precios a ver y te repito seamos muy sinceros claro que todos nos queremos hinchar los bolsillos claro pero a precio de qué el público te va a olvidar y aparte es cambiante con justo derecho pero a ver hay mucha tela donde cortar ahorita no es como que eres el único canijo que está haciendo recinto tú tocaste ahorita un punto importante y dijiste estar haciendo más fechas el artista y no el artista todos en esta vida por ley de vida y laboral pues empiezas y le chingas ¿no? y conforme vas creciendo pues pretendes ganar más y trabajar menos ¿no? porque va subiendo tu nivel ese es lo que el deber ser evidentemente ustedes quieren no hay que pelearnos con eso también exactamente ustedes quieren hacer menos bailes y ganar con más dinero pero pues también no se puede a ver es que también yo ya veo otro punto yo antes por ejemplo cuando llega bendito Dios el éxito de una manera hasta inesperada se puede decir o no estábamos preparando no sé llegamos a hacer no sé arriba de 100 fechas al año por así por mencionar un número no nos iba a lo mejor tan bien económicamente pero llegábamos al rinconcito de México y no es que nos olvidemos sino que también si yo sigo así en buena onda en mi salud mi gargantita no me va a aguantar tanto entonces ya empiezas a ver por tu salud no somos una máquina no sé si se me está entendiendo y esto también sin jugarla al mártir a ver procuramos de verdad o yo procuro de llegar a la más gente posible sin sangrarlos de verdad no sé si me esté dando yo a entender pero si está esta otra parte no que no debemos de ser hipócritas y decir sinceramente así como lo estás diciendo efectivamente ya no se quiera y también no está el horno para coricos si tú te das cuenta ya los bailes han bajado de por si a mí ya me hagan yo nomás me tocó la colita de esto de los bailes teatro del pueblo etcétera etcétera y ahorita el que te hace un baile es otro rollo es un valiente es un valiente es un campeón hay que también ver qué es lo que quiere el público y esa es otra parte también hemos visto el público también como que ya quiere más comodidad como que no a ver hay que reinventarnos también y el público no todo el tiempo va a querer estar en el polvaderón este debajo de la lluvia mojándose a ver yo creo que todo va evolucionando y hay tiempos recintos lugares etcétera para todo pues mira que pudiéramos seguir muchas horas más creo que va a haber oportunidad de hacer otras cosas entre compas ese hay que hacerlo en nuestro canal de youtube entre copas más bien entre copas entre copas entre copas así se llama exactamente yo quisiera terminar con qué te quedas de esta plática con Ingrid bien bajado con qué me quedo con que habrá una próxima primeramente Dios con el agradecimiento hacia ustedes venía ya un poquito cansado a decir verdad porque imagínense para mí las 7 de la mañana es decir no sé las 3 para muchos entonces pero me reanimó muchísimo la plática tocamos me tocaron fibras que que son bonitas espero haya gustado espero no no haber sido concreto claro con si de repente le cantifleó de más pero pero les agradezco infinitamente la plática y como bien dicen ojalá sea la primera de muchas exactamente que vamos a escuchar el 24 para finalizar el 25 perdón el 25 es que él va a ir al soundcheck exactamente René va a ir al soundcheck contigo un día antes el 25 que va a haber vamos a estrenar gira primeramente Dios tiene memoria la piel estamos preparándola todavía a decir verdad este haciendo ajustes ojalá les guste todo lo que les puedo decir ojalá nos acompañen insisto día 25 de enero Arena Ciudad de México están cordialmente invitados bueno para que nos vayan a reventar a ver si bueno esperemos que salgamos avantes y por supuesto contamos con su honorable presencia gracias Alfredo muchas gracias gracias gracias